¿Por qué les digo esta canción? ¡Y para siempre! ¡Y para siempre! Ahora, mañana y por siempre Pero, si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Y abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir Enséñame a querer No miento con decirte Que tú eres la mujer Que yo no me enam Que yo no me enam Mi mundo ¡Eso! 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 Mañana y por siempre Pero, si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Y abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir Enséñame a vivir Enséñame a querer No miento con decirte Que tú eres la mujer Que ilumina Que ilumina Que ilumina Que ilumina Mi mundo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!